Oh-eh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, lo-lo Ven, hagamos un trato Quiero tener un amor sin contrato Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mi no me hable, se me hable Conocer a mi intención Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mi no me hable, se me hable Conocer a mi intención Tú sabes bien que no quiero nada serio Que yo te hable claro Te dije que yo estaba a criterio Y ahora con tu pique te abusas Los panties del color de la blusa Me tiene dando vueltas, flor, ruleta rusa Cuando tú quieras me usas Pero no se valga mal Tranquila Quítate la ropa Discrútate en la noche y vacila Que tú y yo somos uno por hoy Pero no te ilusiones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mi no me hable, se me hable Conocer a mi intención Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mi no me hable, se me hable Conocer a mi intención Todas las relaciones, en todas las poses Sin distracciones, de la cama hasta el closet En tu piel no me pierdo como submarino Dejo que soy segurito, la padrino Y cuando tú quieras llegamos a la intimidad Te regalo los polvos como en navidad Y no me hable este amor porque eso ya pasó de moda Sangre nueva pero en tu cuerpo Veterano flow viola Como es pa' vestir, no comemos encima de la cama todo el pasty Que ya estoy en Supreme, ya pasó los 20 Y yo burlaba haciendo ticas como Riana con la panky No le bajes, no, baby, vámonos Como en aquellos tiempos que bello que habamos Ni borrándote la memoria tú te olvidas De cuando hacíamos cositas indebidas Y ahora con tu pique te abusa Los pankys al color de la blusa Me tiene dando vueltas, floruleta rusa Cuando tú quieras medusa Bastamos todos los chavos en la medusa Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mi no me hable, se me hable Conocer a mi intención Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mi no me hable, se me hable Conocer a mi intención Baby, a mi no me hable Baby, a mi no me hable Yo no quiero tener relaciones De cuando contigo No quiero tener relaciones Tu tiene relaciones Y a mi no me han hab ради Mi no me hable No quiero tener relaciones Tenés en la presencia Entonces, la presencia